¿Y dónde están todos los Psycho Locos? Porque somos totalmente payaso. ¡Psycho Locos! De nueva cuenta, como siempre, el psicópata de Rick, Psycho Cloud, con el caso. Caki, ya te estás pidiendo mucho, Saiko. Muchas gracias, Saiko. Está increíble tu foro, de verdad. Muchas gracias. Cuando gustes venir, hermano, aquí te espero. Está espectacular. Gracias por invitarme. Oye, pero ya debíamos hacer un programa juntos, ¿no? Neta sí, hay que lanzar, que lo produzca la triple A. Perfecto. Triple A, te vas toca a nosotros. Una sociedad ahí. Con nuestras ideas. Nuestro carisma. Con tu carisma también, hermano, todo lo que haces. Haciendo más, haciendo más. La neta sí, mi Saiko. Yo estoy puesto para ti. Oye, amigo, fíjate que tengo una sección que les digo las 10 del Saiko. 10 del Saiko. Exactamente, con todos los Psycho Locos. Es para que los Psycho Locos todos te conocen, pero sepan más cosas de ti. Entendido. Tal vez, nunca te han preguntado. Estoy listo. ¿Te late, Capri? Sí. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor, Capri? Uy, por amor. Mi querido Saiko, yo soy un enamorado, un romántico de lo peor. De lo peor. Yo he hecho, pues, casarme. Hoy en día ya nadie se anima a casarse. Entonces me casé, cuando le di el anillo a mi esposa, junté dos bandas acá en la Feria San Marcos. Me dije, eh, mi hija, me amo. Quiero pasar mi vida contigo, hija. ¿Cómo ves? Muy bien. Esto es como lo más, no lo más loco, pero lo más genuino que he hecho por amor. Obviamente serenatas, pedas, viajes así. Y, este, para mí, el amor es lo único que no debería tener límites. Sin duda, ese es el sentimiento más hermoso que tenemos que tener todos. Sí. Expresarlo con alguien, eso es súper padre, porque como tú dices, no todos. Totalmente. Les gusta expresar de esa forma. Si tú estás enamorado, no tengas miedo a hacer cualquier locura por amor. La vida es muy corta. Gracias por eso. De nada. Todos nos tengo locuras por amor a veces, ¿verdad? Eh, Capi, ¿qué gustos extraños tienes? Eh, tengo... Ay, pues la verdad es que no tan extraños, pero no van con mi edad. Me gusta mucho ver caricaturas, por ejemplo. Ok. ¿Qué años tienes? Tengo 34 años, ya no estoy en edad de caricaturas. Disculpen, con permiso, abran paso a un anciano. Me gusta mucho ver caricaturas. Eh, me gusta mucho también, eh... Ay, algo que disfruto mucho es acicalarme. A veces cuando tengo tiempo, cuando tengo tiempo, mira que le pongo mi mascarilla. Maldita sea, traje el maquillaje de mi madre. Y le pongo mi bandita para los puntos negros. Y lo disfruto mucho. Lo disfruto mucho. Así mi cremita para los codos. Me veo un hombre rudo, pero me gusta acicalarme. Dime tu secreto, Timmy Turner. Está bien, hay que cuidarnos también como hombres. No tiene nada de malo. Esto no es gratis. Claro. Y aparte, ¿sabes qué? Es padre hasta para, por ejemplo, para tu esposa, que te vea bien, que te vea presentable. Eso está padre, ¿no, amigo? Totalmente. Viene de la agencia, pero hay que cuidarnos. ¿Tienes miedo de alguna cosa? ¿Cuál es tu miedo más tonto? El miedo. El miedo. Lo que digas. Tengo miedo de estas cosas. Fíjate que me da mucho miedo. Bueno, entre más viejo, no sé si te pasa a ti, pero entre más viejo te vuelves más miedoso. Sí. Más reservado. Más reservado. O sea, yo de morro me acuerdo que me aventaba de trampolines. Así de 10 metros me aventaba y me echaba marometas. Hoy, hoy ni de loco me aventaría de un trampolín muy grande. Oye. Tengo miedo a quebrarme algo. Eso tengo miedo. Ok. Tengo miedo a quebrarme algo. Nunca me he quebrado nada. Creo que era más un dedito de un pie y me dolió mucho. Pero entre más grande, crece más mi miedo de quebrarme algo. Sí. Fíjate que yo creo que voy a llegar al revés. Yo tengo 35 y ahorita me aventé apenas de una cascada de como 10 metros. Me aventé de un avión hace como un año. Es que tú eres psycho clown. ¡Psycho loco! Tienes que ser el extremo. ¿Es que aventaron de un avión o qué? No, man. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Oye, Capi. ¿Qué prefieres? ¿Eschele Primo o la persona? A Eschele Primo le tengo mucho cariño porque fue mi primer proyecto en los medios en general. Mis amigos de Eschele Primo estamos aquí con el mejor grupo de música. Pero sin duda el proyecto que hace que hoy llegue a mucha gente es la Resolana. O sea que la Resolana la tengo tatuada en mi corazón. En mi corazón. En mi corazón. Aquí me dejan hacer lo que yo quiera. Aquí yo conduzco, produzco, hago lo que quiero. Entonces este es mi hijo. Y felicidades porque eso lo lograste gracias a todo tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso está la verdad muy padre. Vale la pena. Si fuera el luchador, ¿cómo te llamarías? Fíjate que yo, mientras más fui creciendo, yo siempre he sido muy fan de la lucha libre. Muy fan. Pero entre más fui creciendo, aprecié más el personaje de los hermanos Dinamita. De Cien Caras, Universo, Los Capos. Exacto. Entonces yo sería como, pues algo muy parecido a eso. Sería como el, no el patrón no, porque ya existe el patrón, ¿no? Sería como el... El Capo Capi, ¿no? El Capo Capi o el mandamás que saldría con narcocorridos de acá. Así de loco. Los Capos de acá, con botas pelearía. No, no, no. Yo sería un personaje... Con su jabardín así de pie. Como cien caras, sería. Correcto. Son unos luchadores. Yo entrené con ellos. ¿Neta? Sí, con cien caras. Me ponía a correr. Ese señor, te voy a decir algo. La Arena México se ponía a darle, yo creo que cien vueltas diarias. ¿No? Es más y de la Arena México. Sí. Es la parte de arriba que sale. Ajá. No sé cuánto tiene, unos trescientos metros. Sí, sí, sí. Más o menos. Diez, digo cien vueltas diarias. Lo veías corriendo... Era un espectáculo. A las diez de la mañana y a la una de la tarde todavía estaba así. Yo de niño, cuando salían ellos, yo me daba como entre coraje. Y dentro de mí, después me di cuenta que me gustaba verlos luchar. Porque me emocionaba mucho. Yo los odiaba. Sí, me imagino. Porque eran unos rugazos. ¿Tatuaje en la espalda o perforación del pezón? ¿Qué preferirías? Tatuaje en la espalda. ¿Tienes tatús? Sí, tengo varios en los brazos, en todos lados. Pero mi pezón es demasiado amplio, mi querido Clown. Es un pezón como... Muy sensible, ¿no? Como de tapa de café. Y para perforarlo tenía que ser un taladro. Entonces, escuché doloroso. Mejor un tatuaje. Sí. ¿Cuál es tu silueta favorita? Jordan 1. Jordan 1. Los Jordan 1 son mis favoritos. Tengo muchos de esos, son los que quedan con todo. Ah, no, hoy no traigo esos, pero son los que más tengo. Jordan 1, clásico. Jordan 1, ¿verdad? Sí, soy un romántico. Sí, a mí también me encantan ustedes. ¿Tu favorita traes? Fíjate que a mí me gusta el... Air Force. Air Force 1. Sí, Air Force 1. Me gusta mucho. Clásico también. Tengo tres pares de ellos de diferentes... Entonces, sí, me gusta mucho. ¿Caricatura favorita de niño? Eh... X-Men. La serie de los X-Men de los noventas. Eh... Que empieza con el tema... Tormenta. Sí, sí, sí. ¡Ditania! ¡Tormenta! Ese es medio que en el que tú mejor. Ahorita en el hecho la estoy viendo nuevamente en este momento. ¿La has visto varias veces? La he visto, sí. Como tres, cuatro veces todas las temporadas. Muy bien. Oye, ¿qué haría si el Cruz Azul no es campeón? ¡Lloren universitarios! ¡Lloren Pumas! ¡Porque han regresado de manera increíble! ¡Ay! ¡Me lo he llegado a imaginar, mi psycho! Y... Si de por sí ya me gusta mucho pistear, yo creo que tocaría a fondo en mi alcoolista. ¡Tocaría a fondo! ¡Miría a todos! ¡Miría allá! ¡Una fiestona loca ahí agarraría! De cuatro o cinco días y... ¿Y por qué a lo mejor le vas a la médica? Para que... Porque prefiero morirme. ¡Ja, ja, ja! Prefiero... ¿Tú le vas a la médica? ¡Sí, hermano! ¿A poco hay órgano? ¡Sí o no, Capi! Me duele mucho. Algún defecto tenías que tener. ¡Ah, ok, ok! Bueno, seamos Cruz Azul americanistas. ¡Ah, bien! Podemos ser hermanos. Podemos ser hermanos. Podemos ser hermanos. Oye, Capi, ¿tu ídolo de niño y tu ídolo actual tienes? ¿Mi ídolo de niño? Mi ídolo de niño, eh... Yo creo que sería... Mi ídolo de niño... Me acuerdo que yo era... En cuanto a la lucha... Rey Misterio Jr. Yo lo veía... Yo lo veía luchar cuando estaba en... En México. Cuando estaba flaquito todavía. Me encantaba verlo. Era mi... Yo era fan de él. Y mi ídolo actual... Yo creo que me... Soy... Soy fan de... Will Ferrell. Un... Un comediante. Él es mi ídolo. Me gustaría ser como él. Muy bien, Capi. ¿Qué consejo le darías al tuyo... De hace 10 años? Para acabar estas 10 del Psycho. Mi querido yo de hace 10 años... Eh... Tú sigue haciéndola... Así es. Vas para... Vas a triunfar con él. Nunca te detengas. Nunca tomes nada en serio. Porque si tomas mucho... Las cosas muy en serio... Te estresas de más. Entonces, relájate y déjate llevar. Se va a poner bien la vida. Muchas gracias, Capi. ¿Algo más que quieres ir a los Ecolocos? Los Ecolocos. Los amo Ecolocos. Eh, neta. Nosotros también, hermano. Los amo. Esperemos hacer algo más después que te caiga tiempo. Cuenta conmigo. Si te andas haciendo muchas cosas, yo también. Pero en un momento que podamos hacer algo diferente, pues ojalá nos puedas hacer el honor a todos los Ecolocos. ¿Y dónde están todos los Ecolocos? Porque somos totalmente payaso.